Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Ya estamos listos con nuestro reporte de noticias de hoy desde la Crónica de Mexicali. El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado en el canal Pacífico a la altura del Puente Azul, en la zona de Cerro Prieto. La policía municipal informó que la mujer presentaba huellas de violencia en su rostro y cuello, desconociéndose la causa real del deceso. Se detalló que el reporte sobre un cuerpo flotante en dicho canal de norte a sur se dio a las 9 de la mañana del domingo. Hasta el cierre de la edición, la mujer no había sido identificada, ya que no portaba identificación y la única vestimenta que utilizaba era una blusa color rojo y un sostén color café, sin alguna otra prenda de vestir en la parte inferior del cuerpo. De momento no se ha establecido una línea de investigación, ya que el cuerpo de la mujer estaba flotando y era arrastrado por la corriente del canal cuando fue encontrada. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para que se determinen las causas reales de su muerte, mientras que las autoridades ya iniciaron las indagatorias correspondientes. Las colonias Agualeguas y El Vidrio fueron las más afectadas tras la tormenta que golpeó la región el sábado, al quedar prácticamente bajo el agua. Paulo César Hernández, secretario del Ayuntamiento, comentó que se trabajará a marchas forzadas para agilizar las labores de limpieza en la zona. Los fuertes vientos y la lluvia del sábado ocasionaron que sobre la avenida Colón, desde la calle D hasta la H, se cayeran ocho postes de alta tensión, y colonias como Calafia, Industrial, Nueva y Nacosari quedaran parte de la noche sin energía eléctrica. Por su parte, el secretario técnico de Protección Civil informó que el 40% de probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas se encuentra latente desde la noche del domingo hasta el miércoles, e indicó que la lluvia del fin de semana fue la de mayor intensidad de las seis registradas en tres semanas, alcanzando en Mexicali los 25.8 milímetros de agua y 15 en San Felipe. En la colonia El Vidrio se desbordó el canal, llegando el agua a alcanzar hasta un metro de altura, arrastrando peces pequeños a las viviendas y las calles de la colonia. Vecinos del lugar comentaron que la mayoría de sus pertenencias se perdieron a causa de la lluvia. Mientras tanto, se formó un agujero en el bulevar Anáhuac e Isla Borneo de aproximadamente 4 metros de profundidad, por lo que la vialidad Lázaro Cárdenas de Norte a Sur se cerró para evitar accidentes. Hasta el momento se desconocen las causas de la formación del agujero, aunque se presume que pudiera ser por el tiempo de vida del concreto y las lluvias recientes. Hasta aquí la información. Tenga una excelente noche y hasta mañana.